y tenemos un día movido porque a las dos de la madrugada el congreso decidió una calificación digamos acusaciones contra los miembros del consejo nacional de la magistratura por supuesto el doctor rock lloró para variar y cesarín ostrosa también fue acusado constitucionalmente pero ocurrió algo sorprendente sorprendente los fujimoristas más el voto del señor Cheput que después se arrepintió decidieron que no eran acusados por pertenecer a una organización criminal que es exactamente lo que los está acusando la fiscalía el problema es que la que establece los parámetros para sobre qué se les puede y no se les puede juzgar no es cierto por este perverso sistema del antejuicio no es cierto es el congreso de la república entonces ahora la fiscalía no los va a poder procesar por ser parte de los cuellos blancos sino por los delitos tomados de manera particular y esto ha causado indignación y la pregunta que todo el mundo se hace con absoluta digamos justificación es que ha pasado acá ha pasado que el señor inostrosa que tiene un tremendo poder en la mano con una respuesta a una pregunta muy simple quién es la señora acá o no se acuerda o dice que es miki torres o cualquier cosa por el estilo pero imagínense qué pasaría si el señor inostrosa dice no pues si la señora acá era Keiko Fujimori me reuní con él entonces muchos mal pensados entre los que me incluyo no creen que que ha sido una por otra pues o sea no vas a organización criminal que tiene penas gravísimas lo es cierto y altísimas y tú te olvidas de quién es la señora acá así son las cosas pero